Continuamos con más información y esta vez de la educación. Con el fin de garantizar la accesibilidad a la educación a través de la virtualidad, este fin de semana se realizó una nueva entrega de tablets a los niños de Tuluá. En medio de la jornada de intervención social que se realizó en la balastera el pasado sábado, el alcalde de Tuluá y su gabinete hizo la entrega de más de 30 tabletas a los niños de esta población con el fin de que tengan más herramientas para su educación. Hemos entregado 35 tablets, pero vamos a hacer una jornada educativa en este sector porque vemos que hay muchos niños, no está matriculado, está por fuera del sistema educativo y nuestro alcalde nos ha dicho que hagamos esa jornada porque en el gobierno de la gente, para la gente es que ningún niño quede inestudiado. En Tuluá ya se hizo la entrega de las tabletas a estudiantes de los barrios de San Francisco, La Balastrera, Corregimiento de Monteloro, Barragán y otras comunidades rurales con el fin de garantizar el acceso a la educación, además de las tabletas, también se instalarán puntos de conexión. El objetivo de las tablets es que ahorita aquí en el proyecto de conectividad y también la gestión que hemos hecho ante el ministerio a través de la Secretaría de la STI, Secretaría de Educación y nuestro líder, nuestro alcalde, John Jairo Gómez Aguirre, hemos conseguido 34 puntos de conexión de internet en el sector rural, más otros 35 puntos que tenemos a través de la conectividad que son recursos del ministerio, podemos decir que Tuluá va a estar más o menos en un 70% cubierta de internet para que los niños puedan conectarse. Los padres de familia de cada niño son los responsables de cada tableta, siendo esta una necesidad que tenían desde inicios de la pandemia. Yo necesitaba esto como es beneficio para los niños porque con eso ellos estudian y se superan. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Teluero Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.